Hola que tal amigos nos encontramos aquí en la comunidad de San Roque de Grecia específicamente en la social organización Los Nigerones donde en algunos momentos va a dar inicio lo que es la mascarada nacional acompañada a la cima rona que saldrá desde este punto y se instalará hasta el centro lo que es la comunidad de San Roque como pueden ver ahora si ya el sol está bastante fuerte ya inclusive me he puesto la bandana para poterme un poquito más del sol y las mangas para evitar un poco la radiación solar y los rayos de esta violeta aquí esperando la salida que está programada para las 11 y 30 con las 11 y 20 minutos en unos 10 minutos saldrá esta mascarada y la segunda salida que tienen durante el desarrollo de estas fiestas y ya el público se ha hecho bien presente en este lugar según me comenta aquí también el público es muy participativo al igual que en la región del Cantón de Sarchí vamos a ver como nos va este sector pero bien lo que se debe desplazar desde este punto hasta el centro de San Roque se va aproximadamente unos 700, 800 metros lo que se va a desplazar este movimiento y aquí este, bueno vamos a acabar un momentito aquí bueno tenemos que la música de fondo que está bastante alta nos permita, nos permita escuchar bien estoy contando pero si en unos breves momentos estará dando salida esta actividad aquí en este pleito que es el pleito aquí en la zona de residenciales y girones en San Roque y bueno esto es parte de las actividades que se desarrollan por motivo de las fiestas patronales que será el próximo miércoles yo me diante el día de Santo Patrón de San Roque y bueno también les comento que para mi sorpresa a quien me conté oficiando la celebración de la Santa Eucaristía aquí en esta comunidad fue a mi gran amigo, compañero de muchos años el premitro Enrique de Valde Mora bueno él se empezó con la orden redentorista posteriormente se pasó a los dioses sanos que se encuentra aquí en la pavoquia de Grecia desde hace algunos años bueno compartió conmigo todo lo que fue la infancia los años de escuela, fuimos vecinos y también compartimos en el grupo Jóvenes Señores de Cristo en esta comunidad en Candelaria de Nara bueno vamos a darle un tiempito para que inicie en cuanto inicie esta linda activa les estaremos trayendo un nuevo video desde este sector de residenciales los tiguerones aquí en San Roque de Grecia Grecia cartón número 3 de la provincia de La Juela y San Roque distrito número 4 de ese cartón gracias amigos siempre les estaremos trayendo todo lo que acontezca desde este lugar con lo que será la salida de esta mascarada con las calles del distrito de San Roque de Grecia gracias amigos y hasta la próxima